...todavía no estaba ni mucho claro, ni mucho menos claro, cuando la Liga comienza el próximo fin de semana. Antonio Bermúdez, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, detalles de esa operación, que por lo que sabemos, incluso puede estar ya cerrada a estas horas. Bueno, siempre bajo la prevención de, supuestamente, la operación que se nos acaba de facilitar hace unos instantes sería que finalmente José María Caneda dejaría de pertenecer a la Sociedad Deportiva de Compostela y aceptaría el importe de 200.000 euros para resarcirse de todo aquello que ha, bueno, pues ha apalado, ha puesto a favor de la Sociedad Deportiva de Compostela. Ya antes de la rueda de prensa que se dio para aficionados y medios informativos por el nuevo presidente que cesó el pasado sábado, Roberto Galloso, bueno, pues le preguntábamos si nos podía dar la cifra. Galloso en aquel entorno decía que lo dejaba para más adelante porque prometía, como para el mes de enero, hacer una asamblea formal para dar estado de cuenta, situación económica, todos los detalles y dar esa cifra que Caneda, bueno, pues puede o podía justificar para entonces debidamente en cuanto a lo que la deuda a la Sociedad Deportiva de Compostela. Por otros medios, sí, podríamos saber que en su momento Caneda le había manifestado al nuevo presidente que se le daudaban 275.000 euros. La operación que puede estar en marcha, incluso dicen algunos, que puede estar ya cerrada a estas horas. Caneda, no por 150.000, como decía el otro día Galloso, que era su plan de viabilidad, iba a dejar sobre la mesa. Recuerden, 150.000 de reconocimiento de deuda pago durante el presente campeonato de 75.000 a Caneda y los otros 75, bueno, pues para próximas temporadas. Bueno, pues esta operación señala, Caneda recibiría 200.000 euros, dejaría definitivamente en Compostela, saldaría las cuentas con el mismo y le entregaría todos los poderes y, incluso no sé si es también la marca que tiene, comprada a través de la subasta pública de la liquidación que todavía está en curso del Compostela. Y en Compostela, bueno, pues quedaría desvinculado de toda relación con José María Caneda Antelo. Y otro Antelo podría estar en la operación. Manolo Antelo podría pasar de ser, pues, director deportivo a ser el que capitanea de esta operación y dejar definitivamente al margen a su primo, José María Antelo. Los dos tienen vínculo familiar y entrar, bueno, pues un nuevo inversor que por 200.000 euros hace con el poder del Compostela, con toda la desvinculación de Caneda y a partir de ya, pues, hacerse cargo de deudas, compromisos, saldar deudas o llegar a acuerdos con los dos entrenadores que tienen intervada la tramitación de las licencias federativas para el presente campeonato, como son Fabiano y Jesús Baleato. Y a partir de hoy o de mañana mismo, el Compostela podría entrar en actividad deportiva, tramitar fiches y preparar el partido que el domingo tiene en Torreda, pero para eso tiene que tramitar las licencias. Ahí está el posible rumor. Ya en su día, durante el verano, hubo una festencia de verano que ligaba a la familia en Reñones con una operación de compra de la Sociedad Deportiva Compostela o, bueno, ser capaz de capitanear un grupo inversor. Y ahora podría, bueno, pues haber conseguido ese objetivo pues alguien que también está ligado a esa misma familia por vínculos de matrimonio, como es Manolo Antelo. Y la operación está en esta situación. Se va a realizar, se ha realizado, incluso si no saben que ya, bueno, pues se pasó esta operación bueno, pues por el notario, está en un notario para firmar. Bueno, por las próximas horas nos darán el testimonio real con lo cual todo de momento bajo, presuntamente, el Compostela puede haber sido vendido por José María Cana. Bueno, pues así están las cosas a estas horas. Gracias, Antonio. Ahí está esa opción que se abre, que nos llegaba, insisto, incluso minutos después de las 3 de la tarde y veremos a ver qué es lo que pasa, si finalmente se produce ese cambio en cuanto a quién mande a partir de ahora en el Compost y si finalmente pues llega esa nueva alternativa a la que hasta ahora venía siendo la del mandato de José María Cana y si finalmente el presidente del Antiozul pues se saca del medio a cambio de esa cantidad de dinero y deja que otra gente entre a dirigir el club. Pues ahí está esa opción, esa posibilidad que les adelantábamos porque insistíamos a ultimísima hora de la tarde casi casi ya después de las 3 llegaba esa noticia a través de una llamada a teléfono y nos hemos puesto rápidamente sobre la pista pero bueno, tampoco hemos tenido demasiados minutos demasiado tiempo como para tirar más del hilo y ver cómo finalmente puede acabar toda esta situación pero ahí se lo adelantamos el Compost puede... ...